Hola, qué gusto saludarlos, me encuentro acá en el parque de Sainz Hidro del General. Yo soy Carmen Picado, periodista de Televisora del Sur, Canal 14, y me uno al reto amor. Primero que todo, estoy agotada, definitivamente por un poco, de pocos metros, estoy sudando, me duelen las manos, de verdad que sí, cansa con la silla de ruedas. En dos oportunidades prácticamente casi me caigo, me voy hacia atrás, si no hubiera sido por las muchachas y por todos los que estamos en este trabajo, me hubiera caído, me hubiera lastimado, definitivamente estoy agotada, como ustedes pueden escucharme un poco agitada, porque sí es una labor cansada. Definitivamente ponerse en los zapatos de la persona que utiliza una silla de ruedas fue un punto valioso para mí, conocer esta parte más allá de lo que uno a veces puede percibir en la calle, porque uno camina, definitivamente la mejora de las aceras es un proyecto que se debe tomar en cuenta, accesibilidad para todas las personas, que quede totalmente plano, es sin lugar a dudas una forma de ayudarle a esas personas que tanto, tanto lo necesitan. Así que ojalá que el proyecto de una ciudad accesible, un cantón accesible, se pueda conquistar. ¡No tengan discapacidad!